SER PODCAST Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez Las 4 y 4, 3 y 4 en Canarias Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio La Parda está en los estudios de Radio Barcelona de la cadena SER en Barcelona Parda, ¿qué tal? Buenos días Buenos días, Robert, ¿cómo vamos? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien Bueno, aquí no te puedo negar que un poquito desorientados Hoy es 20, 20 de marzo Hoy, sobre las 8 y media, 9 y media Después se lo preguntamos a Luismi A tu tete, le preguntamos Sí, al tete Al tete, al tete le preguntamos Si entra la primavera a las 8 y media, 9 y media, más o menos Pero esta tarde, noche, en un día Que no es exactamente el de San José Pero que en alguna comunidad, no sé si también de forma local Pero en esta comunidad, desde donde nosotros os hablamos Aquí es fiesta Ahí donde estás tú, no, Parda No, no, aquí no Aquí, a destajo, como siempre, trabajando Sí, sí Qué manera, qué manera Aquí cambian José por Juan y ya está Ah, bueno, claro que ahí es San Juan Sí que es fiesta, ¿no? La verbena y después San Juan Muy bien, oye, que tenemos un asunto pendiente Del juego de los detectives Que estaría bien que nos pusiéramos a ello Porque nos está dando trabajito Es ese del acómplice poco inocente ¿Te acuerdas, no? Sí, se ha atascado Sí, 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 sí Se está atascando Y mira que después de alguna cosa Que ahora vamos a recordar De lo que apareció por aquí el viernes Ya nos dio por pensar Que estamos mucho más cerca de la solución Tengo también la duda De si De si La Parda Podría controlar el final de la historia Como me dio la sensación que Que ya tenías por ahí, ¿no? Una solución posible Bueno, yo tengo una hipótesis Una hipótesis, una teoría Una hipótesis, vale Mira, partíamos del caso En el que Beatriz está escuchando a Jaime Beatriz y Jaime son compañeros de trabajo Beatriz está escuchando a Jaime Y este relata con todo detalle Con todo detalle Sin inmutarse El asesinato de la duquesa Lo hace además como si Él Fuera El autor del crimen Ella, Beatriz, no ha tenido Nada que ver con la muerte Pero Mientras lo está escuchando Va a buscar algo en su móvil Mira en el móvil Y se da cuenta de que el caso Aunque ella no tenga nada que ver con la muerte Se da cuenta de que el caso Podría tener consecuencias Graves Legales para ella 900, 100, 800 Es el juego del Sí, no O carecido de importancia 900, 100, 800 Hay un término que están repitiendo ahora En los últimos minutos Últimas horas Los oyentes Por lo que veo en las redes sociales Que os leemos también En Twitter En Facebook Aquellos que seguís El programa a través de YouTube Y también podéis Incorporar ahí los comentarios Pero como digo Básicamente En el último capítulo Pasó esto En el capítulo anterior ¿Son guionistas? Guionistas No ¿Los protagonistas Pertenecen a tu gremio? A mi gremio, sí La chica Beatriz Creo que se llamaba Sí Podría haber dejado el teléfono Móvil abierto No O grabar sin mala intención La conversación No Y compartirla No La chica le llega algún vídeo O alguna información más de O fotografías Al teléfono Y por eso piensa que Que puede Sobre Alguna fotografía o vídeo Relacionado con la muerte de la duquesa No Lo que ella mide en el móvil Es un escrito Ya puede ser un relato Una historia Un texto Sí Y en ese texto ¿Se especifica la forma en la que muere la víctima? Sí Uno de los dos Digamos es titular Y el otro Tartuliano Tartuliana Eso está bien visto ¿Puede ser que ella Hablara algo Algún día Antes Sobre la La tal duquesa No ¿Dijera alguna cosa? No No La muerte de la duquesa Es un libro Una novela No pero se parece El crimen de la duquesa Es de ficción No ha habido crimen Como tal No se puede hablar De la crónica de sucesos No es una noticia Es algo de ficción Bueno Parda A pesar de que quedan claras Algunas cosas Sustanciales Interesantísimas Para seguir avanzando En el caso Que yo creo que ya digo Estamos mucho más cerca De la solución De lo que creíamos Quien ha montado Este resumen Lo ha hecho De forma perversa Porque Yo creo que La primera pregunta Era la que tú hacías ¿No? Te has escuchado Sí Que era Sobre si eran guionistas Sí En el resumen En el resumen sale Que yo te respondo Que no Sí Pero no te respondí Exactamente eso No Que tú recuerdas Lo tienes Se te grabaría fuego Que te respondí Exactamente sobre eso De que De que La posibilidad De que fueran guionistas Que puede que Uno de los dos Lo sea Claro Hombre Sí que es cierto Y por eso Con toda la Legitividad del mundo Se ha montado así El resumen Que te dije No me gusta Esa pregunta Pues aún no Y quedarme tan ancho Pero Vamos a hacer Esa matización Porque después De escuchar Todo lo que hemos Escuchado Sabemos que Trabajan en un Medio de comunicación Que no Que tampoco Los dos Tienen por qué Ser periodistas Que como había Apuntado Miquel Lejarza Una En este caso Beatriz Es la titular Del programa Y él Jaime Es el colaborador Bueno 900-100-800 El primero En ganarse Un número Por llamar Esta Semana Es Jaime De Málaga Hola Jaime Hola Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Muy bien Aquí estando ya La última noche Sí Te escuchamos En la bóveda ¿Eh? No No Es que estoy aquí Lo sé Lo sé Lo sé En el En el lugar En el que hay El peor sonido Del mundo Pero que es donde Está trabajando Jaime Y que nosotros Lo entendemos Perfectamente Donde Se Se escucha todo ese eco Bueno Jaime Tú crees que Podemos avanzar Y para bien En el En el caso este ¿Qué piensas tú? Yo creo que sí Pienso que puede ser Una radionovela Una radionovela Que Jaime Que Jaime está diciendo Más o menos El relato de una Radionovela Pero entonces ¿Cómo podría afectarle A eso Eso Legalmente Y de manera Grave A Beatriz Que Como son Compañeros de trabajo También tendríamos Que concretar Qué es lo que Está haciendo En la radio Porque también Beatriz Estaría ahí En la radio Recuerdo esto Que había Preguntado Miquel Lejarza Sobre si Uno era titular Otro colaborador Sabemos que es de ficción No es un libro Exactamente Lo de La duquesa El asesinato De la duquesa No es un asesinato Real Mira Preguntan por aquí Parda A ver si a ti Te cuadra esto Tanto Alejandro Como Marcela Han preguntado Uno en Twitter Otra en Facebook Si hay un plagio De por medio Si a mí me cuadra Te cuadra En lo que yo te iba a preguntar Si hay un plagio Terminante Pues A eso te diría que sí Pero Entonces hay que Averiguar Cómo a Beatriz Le puede afectar Eso legalmente Le puede Le puede afectar Legalmente En el Afecto de que De que Jaime Diga Todo el Tema este Y no diga Quién es el El autor Del Del libro O de lo que sea O del relato O de lo que sea Sobre el asesinato De la duquesa Ya Y entonces Claro Si no lo dice Ellas Pues Le van a Le van a Le pueden acusar De plagio O sea que Una de las personas Sería guionista En este caso Jaime Pero que va con una historia Que vende como suya Pero que no es suya Y a Beatriz Le suena tanto Que busca en el móvil Porque A ver si tiene Para comprobar Si esa historia Ya está dicha Escrita Contada por alguien Si A ti como te suena Todo esto Parda A mi me suena Muy bien Te suena Pero encaja Exactamente Con lo que tu Habías Previsto Si Con matices Venga cuéntanos Tus matices No 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 Si si cuéntanos Cuéntanos Para ver Y así los Cuéntalo Parda Cuéntalo Cuéntalo Y así lo contrastamos Con Jaime Con la verdad Que hay escrita Aquí por los guionistas Y a ver si lo podemos dar Por bueno Por válido Lo tuyo O lo de Jaime A ver cuéntame No no yo Más o menos es lo mismo Lo que has dicho tú Es lo mismo Es un delito Contra la propiedad Intelectual O sea plagio Esto que preguntaban Aquí Alejandro Marcela Jaime Y si esto sucediera En un programa Por ejemplo como este De relatos de los detectives Te cuadra o no Si Claro Y el Jaime Fuera el guionista Pero que En ese programa La única variante Que tienen Es que el guionista Es quien cuenta la historia Y Beatriz Es la directora Del programa Y cuando escucha Que Jaime está Vendiendo ahí la burra Como si fuera Una historia suya Dice Ayayay Que esto Esto me suena Ayayay Y que yo soy La responsable del programa Ayayay A ver si vamos a tener Aquí algún problema Es la primera vez Que has visto algo Bueno Pues mira Jaime Mira que bien No es la primera vez Entonces Porque tú eres Uno de los que De forma asidua Participa aquí Es decir Que ya Algún numerito Que otro Te habías llevado Para los sorteos ¿No? Si ya me he llevado cuatro Cuatro números Y no me he tocado nunca Hoy Ahora mismo Te acabas de llevar dos Uno por ser el primero En abrir la investigación Otro por ser Quien la La ha acabado de rematar La ha acertado Así que tenemos dos Para esta semana Jaime A ver si tenemos mejor suerte A ver A ver A ver si tengo suerte Escucharé la radio Aunque es ya en mi casa Porque ya me voy De vacaciones Muy bien ¿Cuándo te vas De vacaciones? Pues mira Ya esta noche Trabajo La noche Del lunes al martes Trabajo Sí Y del martes A viernes Ya no trabajo Bueno Y esto que son vacaciones ¿De cuándo? ¿De verano? ¿Qué vacaciones son estas, Jaime? Las de Semana Santa Que tengo que disfrutar De Semana Santa Ah, vale, vale O sea que tú adelantas Las vacaciones De Semana Santa Para vivir después La Semana Santa bien Hombre, claro Es que la cojo ahora Cojo los 15 días Sí Y me incorporo El domingo de resurrección Ah, muy bien Muy bien Tú sabrás lo que Tú sabrás lo que haces Eh Hombre, sí Claro No nos olvides, Jaime Escuchando esto Aunque sea después en el podcast O cuando sea A ver si coincide No te preocupes No te preocupes Que no voy a poder dormir Vale, vale, vale Digo Ya tienes el cuerpo Yo escucharé en directo Vale Porque tienes el cuerpo Ya hecho a eso, ¿no? A estar despierto Llevo ya cuatro años Llevo cuatro años Trabajando de noche Cuatro años, dice Parda Cuatro años Cuatro años no es nada Eso es nada, hombre Sí Algunos que conocemos Sí, ya lo sé que no es nada Claro, claro Bueno Bueno, y ya tienes acostumbrado ¿Y cómo haces cuando cambias de turno? Tú los fines de semana No trabajas, Jaime O sí No No Y tampoco duermes por la noche No cambias el horario No, lo que hago A lo mejor muchas veces Lo que hago los viernes Es que no me acuesto por la mañana Sí Y puedo dormir por la noche Pero que de todas maneras Muchas veces nada Nada Por mucho que te intentes engañar al cuerpo Dice Que esta es mi hora Y se despierta Esto nos pasa mucho, ¿verdad Parda? Bo Si yo te contar Sí, pues me tienes que contar Un día en tus movidas estas Sí, sí Me tienes que contar también lo tuyo con el sueño Claro Pero Parda Lo tuyo Lo tuyo también es por la juerga Colega Bueno, eso también No te creas Pero que la Parda es más de juerga Oye, escúchame Parda algún día Invítame algún día a ir de juerga también Oye, que a mí también me gusta la juerga ¿Qué coño? Vale, vale Sí, sí Estás invitado Se le ha entendido Se le ha entendido a Jaime Sí, sí Que no te creas Que la Parda muchas veces es de juerga de media tarde Sí, yo soy más de tardeo Claro, claro Lo que pasa es que estas cosas que se despierta una a las cuatro y media de la mañana pensando que ya serán las... Claro, se ha ido pronto a la cama Claro Y pensando que ya serán las... Las nueve de la mañana O a veces al revés A veces uno se despierta a las cuatro, cuatro... A esta hora, por ejemplo, ¿no? Cuatro, cuatro y media, como decía la Parda Y lo que te ha sido acostar... Porque ya estabas rendido en ese viernes en el que has estado intentando engañar al cuerpo Jaime, y te despiertas a las cuatro y pico y te crees que todavía es la una y media Dicen, ah, esto habrá sido un sustillo que me he pegado, tal, y voy a seguir durmiendo Y ya cuando ves que es la hora en la que estás en plena actividad habitualmente Dices, ahí ya... Ahí ya firmas la rendición, ¿verdad, Parda? Ahí ya sabes que la noche va a ser regular como mínimo A mí me suele pasar una vez que me estoy quedando dormido Y digo, bueno, me voy a acostar que me estoy quedando dormido y voy a dormir Los cojones Luego me meto en la cama y empiezo a dar vueltas en la cama Claro, 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 claro Bueno, Jaime, oye, si sigues así dando vueltas en la cama, aunque estés de vacaciones Que nos encantaría saber que estás por ahí Y que muy atento al viernes Muy atento al viernes, a ver si tenemos suerte A ver, a ver si tengo suerte, por lo menos Venga, un abrazo Pero no te preocupes que no olvidaré Vale, 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 no, no, no Que si no, a ver si nos vas a partir el corazón Y seguiré llamando Muy bien, Jaime, un abrazo Hasta luego, adiós, adiós Oye, para los no iniciados, Parda Vamos a contar de qué va esto del sorteo Jaime ahora ya tiene dos números También lo tiene una historia por aquí que nos han enviado buenísima Es una familia, la familia que investiga unida La familia que crea historias unida Esto es evidente que permanece unida Firman con el seudónimo del Político Honrado No es la primera vez que hemos jugado con alguna de sus historias Y nos han enviado una muy buena A ver si próximamente jugamos con esa intriga El Político Honrado, por lo tanto, ya tiene un número Jaime tiene dos Porque aquí se ganan por enviarnos una historia Detectives.com Una historia, nos confiáis la solución también Si no va a ser complicado que podamos responder Lo del sí no carece de importancia Que a veces ha ocurrido, ¿eh? ¿Verdad? Que nos han enviado el enunciado de la historia Sin solución Sí, pero también tiene su gracia Porque podemos aplicarle la solución que queramos, claro A ver, ¿qué solución podría encajar aquí? Jugamos entre nosotros Y entonces decimos, ah, pues esta Pero mucho mejor para que después vosotros lo viváis De forma diferente Sabiendo si el resto de detectives se acercan o no Mejor que nos confiéis la solución Pues eso, participando, siendo el primero en abrir una historia Que ahora vamos con otra De Edu Martínez, por cierto Que también nos envió la suya Quien hace una pregunta Que puede ser vital Para lo que queda de investigación Todos esos van acumulando un número El viernes se hace el sorteo Esa persona llega a la final mensual Quien gana la final mensual Llega a los Esto lo venimos diciendo desde septiembre Ya estamos acabando marzo Es decir, que los play-offs los tenemos ahí a la ultra de la esquina Ya no queda nada No queda nada de nada Bueno, a ver quién ganará Quién jugará de momento Quién gana una plaza para la final de marzo Y quién la ganará Edu Martínez Es el autor de esta historia Que él mismo ha titulado El SMS del banco Y que dice así Ya sabéis, 900-100-800 Para ir reservando vuestro turno 900-100-800 Además de las redes sociales Bueno, la historia dice Juan acaba de sacar 400 euros en el cajero Al terminar la operación Y mientras Se dirige al comercio de al lado Para hacer unas compras Recibe un mensaje en el teléfono Es del banco Justo en ese momento Un vehículo Pega un frenazo Y se para junto a Juana Cuando el coche vuelve a arrancar Juana ya no está Solo está el teléfono en el suelo Un viandante Que ha sido testigo De toda la escena Pero desde la acera de enfrente Consigue tomar la matrícula del vehículo Llama a la policía Y no tardan en encontrar A los tres Responsables ¿Por qué? Esta es la historia ¿Te has hecho ya tu película? Mental, parda ¿Has hecho la película de los hechos? Sí Estoy encajando piezas Venga, encaja Encaja piezas Porque esto Juana acaba de sacar 400 Está en el cajero Juana Sale del cajero con 400 euros Justo cuando termina la operación Sale del cajero Y había ido a sacar dinero Para ir a comprar al comercio Que está muy cerca El comercio más próximo al banco En ese instante recibe un SMS El SMS no lo pone aquí el enunciado Pero como ha titulado Edu La historia como el SMS del banco Recibe un mensaje de teléfono Que es del propio banco Todo esto lo está viendo un viandante Desde la otra acera Y justo en ese preciso momento Llega un coche Se para Al lado de Juana Y cuando Pega un frenazo Y cuando vuelve a arrancar Solo está el teléfono de Juana En la acera Ha desaparecido ¿Qué ha pasado? Bueno, el viandante Ha tenido reflejos y tiempo Para anotar la matrícula Y boli y papel Sí, bueno O el móvil O el móvil Claro, si dices 38, 23 Y tres letras Tampoco es tan difícil ¿No? No, no Claro Si tienes un poco de Redentiva Memoria El teléfono Lo puedes anotar Llama a la policía Y dan enseguida Con los tres responsables ¿Se te ocurre ya alguna pregunta Para abrir boca? Bueno, es que A ver, si tienes la matrícula Puede llegar al propietario del vehículo Ya, ya Pero entonces La primera pregunta sería ¿Los responsables son Llegando por la matrícula A los responsables del vehículo Ya localizan a los responsables? Esa sería la primera pregunta Así que cae de Un poquito de cajón ¿No? Sí, sí Está muy bien que la hagas Sería demasiado evidente Para una historia de este tipo Así que no Ya empezamos con las paradojas No, puede ser un vehículo robado Mira, esa es una muy buena pregunta también ¿Vehículo robado? Te digo que no Digerimos con un poquito de música Y nos... Ah, la matrícula es falsa Preguntan por aquí La matrícula es falsa También sería una opción, ¿no? A tener en cuenta Pues sí Pues no No llegan directamente a través de la matrícula La matrícula no es falsa El vehículo no es robado 900, 100, 800 El juego de los detectives La matrícula es falsa La matrícula es falsa La matrícula es falsa La matrícula es falsa Cause we're living in a world of fools Breaking us down When they all should let us be We belong to you and me I believe in you You know the door to my very soul You're the light in my deepest, darkest doubt You're my savior when I fall And you may not think I can for you When you know down inside that I really do And it's me you need to show How deep is your love, is your love How deep is your love I really need to learn Cause we're living in a world of fools Breaking us down When they all should let us be We belong to you and me When you come to me, on the summer breeze Keep me warm in your love ¡Gracias! Muy alternativa, Parda, muy antisistema, pero si la gente supiera que la música que realmente te gusta es de este corte, no tienes por qué ocultarlo, no tienes por qué disimular. Bueno, sí, yo siempre he sido mucho de los Bee Gees. De los Bee Gees, ¿verdad? Y me han dicho que de Josh Michael también, ¿no? Sí, Josh Michael también, sí. Josh Michael también te gusta, eso me lo han chivado, bueno. Bueno, a ver si, porque sigues apuntada, solo hazme un adelanto, aunque después, si tenemos un ratito, entramos en lo de tu diario este de las movidas, pero sigues apuntada a clases de música, que gustó mucho tu interpretación esta flauta, ¿sabes? Pues, mira, voy a hacer como tú, voy a darle misterio. Vale, 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 vale. No te puedo decir nada, ¿no? Porque no, no, no. Hasta que no abramos la sección, no me quieres decir absolutamente nada, ¿vale? Entonces, era por ver si así tenía una prueba de cargo para demostrar que, en realidad, porque parece que lo hayas dicho irónicamente, sí, yo he sido siempre mucho de Bee Gees, sí, Josh Michael también, para demostrar con pruebas, ya digo, que en realidad es cierto lo que estamos diciendo. Mira, el coche es alquilado, pregunta Soraya, este coche del caso que hemos abierto, el SMS del banco, un caso que nos ha enviado Edu Martínez, el coche es alquilado, ¿tú qué piensas? ¿El coche es alquilado quizá? Si fuera alquilado, hombre, se sabe quién lo ha alquilado, ¿no? Sí, pero yo voy a decir que carece de importancia. Carece de importancia, no, no, sí, venga, carece de importancia. Es mejor respuesta del carece de importancia en este caso que uno, ¿sabes? Pues no sé por qué, pero... No, no, pues sí, 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 sí. Apúntalo, ya verás. Es... Yo creo que sí que es mejor respuesta del carece de importancia que el no a si es un coche alquilado. Bueno, vamos a hacer una pausa porque como se nos acumula el trabajo y veo ya que tenemos lista de espera, y además, oyentes que seguro que tienen muchas preguntas y muchas dudas y van llegando más a través de las redes sociales, os leo en dos minutos y os leo y así nos ponemos todos al corriente de la historia con la que estamos jugando ahora, Juego de los Detectives y Amanece nos vamos. El Juego de los Detectives 900, 100, 800, Fede desde Badalona. Hola, Fede. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Muy bien. Estáis, estáis en plural. Estamos, estamos bien, estamos bien, hombre. Estamos preguntándonos aquí a que sí, parada, estamos diciendo... ¿No ha llamado a la Fede? ¿No nos podría ayudar a esto, Fede? Si llamo cada día ya se... No quiero quitar protagonismo. No quieres abusar, no quieres abusar. No, no, no. Claro, claro, claro. Estoy respetuoso, ¿no? Vale. Para mí, caiga para mí y si lo que sobra, pues repartirlo. Joder, qué corazón, qué corazón tienes, qué corazón tienes, Fede, que no... se te va a salir por la boca. Tengo que llevarlo, tengo que llevar una mochila para llevarlo dentro, lo grande que es el corazón. Corazón bestial. Oye, Fede, mira, vamos a hacer una cosa. La parda, tú y yo, nos ponemos en el mismo lugar, en la acera de enfrente donde estaba el viandante de la historia. Sí. ¿Vale? Entonces, estamos en esta acera y en la acera de enfrente vemos como hay un banco. Del banco sale Juana, es el nombre que le ha puesto a la protagonista, que acaba de sacar 400 euros del cajero. Sale y mira el móvil porque le acaba de llegar un SMS del banco, del mismo banco. Correcto, ella va al comercio que hay, al más próximo, no está muy lejos. Allí, imagínate, un número o dos números más en la acera, está el comercio al que va a comprar. Todo esto lo estamos viendo desde la acera de enfrente. Justo en este instante que estamos narrando, viene un coche y frena en seco delante de... Ya no vemos a Juana. Juana acelera, arranca acelerando y ya lo único que tenemos es el móvil, el que tenía antes Juana en la mano, está en la acera. Ha caído en la acera. Entonces, hemos tenido reflejos suficientes, memoria, lo que sea, para anotar la matrícula, cuatro números y tres letras, tal, llamamos a la policía. Ahora, hay una elipsis porque, al poco tiempo, los responsables están siendo interrogados. A ver, ¿qué ha podido pasar aquí? ¿Qué historia es esa? A ver, a ver, vamos por pasos. Ella entra dentro del banco. Ella entra, sí, el ca... Carece de importancia, en realidad. No, pero bueno, para seguir... Sí, 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 por eso, por eso. El cajero podría estar en la calle también. Sí, por eso pregunto. Sí, sí. Por el cajero, porque me extraña que entre dentro del banco, pues, al cajero. Bueno, pues, es que... También sabemos que hay cajeros con los cajeros interiores. Sí, 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 pero que nos da igual. Podría ser el cajero interior... Ella no va a la ventanilla ni nada. No, 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 solo cajero, solo cajero. Y saca 400 euros. 400, ni uno más ni uno menos. Perfecto. Sí. El coche no estaba ahí, aparece de repente. El coche no estaba ahí. Cuando, porque nosotros estamos viendo desde la acera de enfrente, vemos cómo sale Juana. Claro. Sabemos que... Sabemos, porque esto lo sabemos nosotros, somos el narrador que todo lo sabe. Claro, claro. Sabemos que ha sacado 400 euros, tal, y recibe un SMS, mira el teléfono. Y ahí llega el coche y frena en seco delante de ella. Ya no la vemos y cuando se va, solo está el teléfono. Ella contesta ese SMS o no, solo le... No, carece de importancia. Carece de importancia. Vale, perfecto. A ver, a mí lo que me estaba apuntando la película, un secuestro express. Secuestro express. O sea, concepto, secuestro express... Sí. No, no cabe, no cabe, no hay. Mira, oye, si quieres seguir pensando, yo voy compartiendo con vosotros, mientras... Sí, por favor, faltaría más. Algunas preguntas que, por ejemplo, hace Alejandro en Twitter, que dice, ¿el mensaje que recibe es una estafa? ¿No es realmente del banco? Aquí voy a decir que carece de importancia. Pero no por capricho, sino porque carece de importancia. Dice, ¿cuando el viandante recoge el móvil del suelo, está desbloqueado? Lo pregunta Alejandro también en Twitter. O sea, habíais hecho... ¿Tú, Parada, por ejemplo, te habías hecho la idea de que el viandante cruza y llega a coger el móvil de ella? No, yo no. No tiene por qué coger el móvil de ella. Es decir, que podría estar bloqueado... Deja con una mancha del suelo. Una mancha... No. Ni marca especial, nada extraño. Nada. El móvil. Solo ha quedado el móvil. El móvil. Bueno, Fede, oye, para empezar a jugar hemos empezado muy bien. Tampoco forcemos la máquina. No, no. Han hecho... Bueno, Jaime, con la historia anterior, tú con esta también. Pues muy buena labor. ¿De acuerdo, Fede? De acuerdo. Muchas gracias, amigo. A ti. Un saludo. Que te llevas un número, por cierto. Ah, no sé, te lo iba a preguntar, pero no va a tener el día. Sí, 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 hombre, de acuerdo. De acuerdo. Claro, por favor. El placer es tan solo jugar. Gracias, hasta luego. El placer es nuestro. Gracias, Fede. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta ahora. Facebook. Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Yo diría que... También puedo decir carece de importancia. Parece raro, ¿no? ¿Verdad? No, pero así a lo mejor quitamos el foco del vehículo, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Venga, pues voy a decir carece de importancia. Menos mal que te tengo a ti ahí para... Porque si no es un taxi. Carece de importancia. Yo tengo una rápida. Sí. Es importante la cantidad que saca de dinero. No, carece de importancia. Mira, Miguel Ángel está en Valencia. Valencia ahora mismo no es una ciudad cualquiera. Porque esta ahora mismo no ha sido una noche cualquiera. Porque ha sido la nit de la crema. Es decir, que ya no hay... Ahora mismo están trabajando a destajo los servicios de limpieza. Hoy, ya lunes, no es día festivo en Valencia. Hoy, ya lunes, como si nada hubiera pasado durante esta semana. Ni despertás, ni mascletas, ni nit del foc, ni crema. Hoy, ya lunes, Valencia se despereza en una nueva era de cara a vivir las próximas fallas el año que viene. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Que ya lo tenemos casi todo recogido, ¿verdad? Todo quemado, todo recogido. Está, yo creo que para pasar revista y salir bien de esta, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí, señor. Ya no queda nada. Ahora lo único que queda son ganas para el año que viene. Has visto, has visto. Es que es renovar el espíritu de cara al año que viene. Miguel Ángel, ¿tú por qué zona de Valencia, Valencia Capital? ¿En Valencia Capital te has venido? No, en un pueblo de Miramachante. Ah, muy bien, vale, sí, sí. ¿De dónde es Naúl Albiol? Claro, 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 conozco, conozco. Y es que muchas veces se habla de Valencia, de Valencia Ciudad, Valencia Capital. En Valencia creo que hay como, no sé, si hay un censo de unas 700.000 personas, hay como 500 o 600 comisiones falleras. Lo cual no está mal, pero es que en Alcira, por ejemplo, que es el caso que yo conozco más cercano, pues hay mucha más falla per cápita. Quiero decir que es una ciudad, recuerdo que sería una ciudad de unos 35.000, 40.000 habitantes y había más de 60 comisiones falleras. O sea que, y tú ahí desde Vilamarchante, ¿no? ¿Cuántas fallas tenéis ahí? Aquí, bueno, hubo un año que llegamos a ser, no sé si fueron seis, ahora creo que hay cuatro. Bueno, bueno, bueno. Mi pueblo somos 6.000 habitantes. Ya, por eso, por eso. Es que cae a comisión fallera por cada 1.000 habitantes, ¿eh? Un poquito que haya tradición. Y a todo esto hay que decir que fallas, cuando decimos fallas, si son cuatro, en realidad hay ocho monumentos, porque está el infantil y la falla titular. Bueno, Miguel Ángel, ¿ha ido todo bien? ¿Tú qué te has ido? ¿A ver la crema de las cuatro o seis fallas que hay allí en Vilamarchante? No, no, solo una. La falla donde soy, la cremamos, luego después postenamos y todo. Claro, 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 claro. Rematamos las garbas. Hombre, ya hay que estirar la fiesta hasta las postrimerías, claro. Oye, ha ido todo bien, ¿no? ¿Cómo se llama tu comisión fallera, entonces? ¿Cómo se llama tu falla? Pensatizet. Vale. ¿Y de qué ha ido el monumento este año? Bueno, de todo, crítica. Crítica, crítica, sátira, como siempre. Como siempre, y el politiqueo y todo. Y sus cosas. Vale, vale, un poquito de COVID. ¿Algo de fútbol también? ¿Algo de peloteros por ahí o no? No, no. Política, COVID y ya está, ¿no? Bueno, Miguel Ángel, oye, pues mira qué bien tenerte despierto, porque así nos ayudas a ver si podemos avanzar en este caso del SMS del banco. Cuéntame, cuéntame. Mira, puede ser que como ahora al sacar dinero, como va todo digital, al recibir el mensaje del banco, ella haya ido mirando el teléfono, haya cruzado la calle y el coche le haya pegado un trompazo o lo haya... Que le haya atropellado, que por eso, claro, nosotros como tenemos la mirada, que haya sido tan fuerte, tan contundente, tan rápido, que el viagrante no haya visto que se la ha llevado por delante porque se la haya llevado desde el otro lateral y... ¿Y se la haya llevado al hospital? Ya. No. Miguel Ángel. ¿Tú habías pensado algo parecido, Parda, o se te había pasado por la cabeza? No. 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 Pues entonces ya creía que iba por ese camino. Creía. Al dejar caer el teléfono al suelo, digo, le han pegado un accidente, al tener un accidente, se la cayó al teléfono y el chico del coche o quien sea se la ha llevado al hospital. Claro. ¿Vale? Pues nada, Miguel Ángel, oye, hubiera sido ya un remate de las fallas de este año porque todavía estamos ya brutales, encima después de la cena de Sodaquillo y tal, al final llamé a la radio y he hecho esto del concepto de la cena de Sodaquillo, que es un concepto así muy popular. Vosotros organizáis cenas de Sodaquillo, ¿no? Sí, sí, toda la noche, desde el 12 o el 13 hasta el 18 o el 19, toda la noche. Quien no sepa de terminología, a ver, ahora mismo Marta Valderrama desde enfrente me está diciendo, ¿qué dices? Pablo dice, ¿pero qué es esto de Sodaquillo? ¿Cómo es esto? Pero bueno, vamos a mantener el misterio con la parda. Parda, ¿tú sabes lo que son las cenas de Sodaquillo? Sí, que coges unos fartons, te los pones debajo del sobaco y luego ya te lo comen, ¿no? Pues más o menos, ¿verdad, Miguel Ángel? Eso es, bueno, fartons, te llevas el bocata, lo que sea, ¿dónde te lo llevas? Pues te lo pones aquí, debajo del brazo y te vas allí y allí está la bebida en la comisión, pero cada uno se lleva sus viandas. Correcto, muy bien. Qué bien. Es que la parda ha vivido mucho, ¿eh? La parda, además que en su mundo también se lleva esto de la cena. Sí, sí, bueno, perfectamente. Bueno, oye, Miguel Ángel, que ha sido un placer. Muchas gracias por intentar ayudarnos en la investigación. Gracias a ti, todo, amigo. Un abrazo. Buenas noches. Hasta luego. Adiós, adiós, buenas noches. A ver, venga, antes de dar por cerrado por hoy el caso, la investigación, vamos a despachar alguna de las dudas que van llegando por aquí, ¿vale? ¿Parda? ¿Te parece? Habíamos dicho al principio, al leer el enunciado entero de Edu Martínez, dice, y pronto encontrarán a los tres responsables, como esto es algo que no carecía, que en realidad no tenía mucha importancia, lo de que sean tres o dos, ya tampoco hemos insistido mucho, pero aquí ha habido un oyente que se ha quedado, Eduardo, en Facebook, con el... Se ha quedado con la copla y dice, ¿las tres personas estas responsables son familia? Carece de importancia. Yo diría que, para que fuera verosímil, yo diría que no. Manuel Reina, en Facebook, quiere saber si se trata de un secuestro. Antes hemos dicho que secuestro express, no, ¿verdad, Parda? No. Secuestro sin lo de express, pues tampoco. Si es un coche de la policía secreta... ¿Le pongo un carece de importancia o no? Sí. Le pongo un carece de importancia. Yo tengo una pregunta, jefe. Hombre, Marta Valderrama, no te había visto. Ha hecho chas y aparezco a tu lado. Como esta musiquera. Hace chas y aparece aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Espera un momento que... La Parda, además, me parece que tenía una pregunta, ¿no? ¿Le decías rápida o ya la has hecho? Sí, sí, sí. No, yo tengo una rápida, sí. Tira, tira, tira. La clave para descubrirlo todo es el SMS del banco. Es importante, porque estando en el enunciado no puede ser gratuito. Pero clave, 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 como vital, 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 que tenga que ser un SMS del banco. Imprescindible, imprescindible. Y cuando digo imprescindible es que no pueda ser sustituible. No, imprescindible no. Que el SMS, que sea un SMS y del banco, podría ser sustituido. Y Valderrama, ¿tú? Carece de importancia es una pista. Carece de importancia. Sí, porque está reportando a todo lo del vehículo con carece de importancia. Claro, sí, sí. Entonces, carece de importancia. Pero la ha pillado la Parda. Tiene importancia. Sí, sí, sí. Tiene importancia por lo que tú has dicho, ¿verdad, Parda? Dice, ¿cómo has dicho? Para quitar el foco. Sí, para desviar el foco. O sea, el coche no nos interesa para absolutamente nada. Bueno, a ver, el coche entra en acción. Nosotros como viandantes vemos cómo llega el coche. El coche frena, pega un frenazo y nos tapa justo el ángulo de visión que teníamos de Juana. Y cuando arranca el coche ya no está Juana. Ahora, ¿han secuestrado en ese coche? No, a Juana no la han secuestrado en ese coche. La han atropellado. Podría ser esta teoría que tenía Miguel Ángel. Imagínate que se engancha por lo que sea en el lateral del coche, esa parte que no vemos, y la arrastran y se la han llevado. Involuntariamente, no, tampoco. ¿Vale? Bueno, ¿nos vamos con la música a otra parte? Venga. Vamos allá. Vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás. Y Juana está sacando dinero en el banco. 400 euros. Y le llega un sms del banco. Pasó un coche y frena. Juana ya no está. Sal el coche. ¿Dónde está Juana? ¿Dónde está Juana, coño? Mira que podría mejorarse esta canción. Nos gusta mucho, eh, Arde Bogotá, pero que son aportaciones, arreglos, arreglos. Que totalmente le ofrecemos nosotros aquí con cierta voluntariedad y... Tú quieres hacer como el periodista ese que conté en una de las canciones. Sí, sí, sí. De tantas cosas que proponía, acabo contratándole como productor, ¿no? Sí, sí, sí. Tú quieres eso. Hombre, a mí me llama Arde Bogotá y yo le hago tres letrillas. Sí, 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 sí. Claro, hombre. Y que me da igual que me llame Arde que Bogotá. O sea, yo me llevo bien con todo el mundo. ¿Y se te llaman los dos? Los dos, bien, podemos hacer un chat a tres, sí, sí. ¿Un trío? Sí. Bueno, pues ya no hace falta preguntarnos por quién empezamos hoy, porque es que son tan reconocibles Arde Bogotá. Sí, sí, la voz de Antonio es bastante reconocible y el sonido en general de Arde Bogotá es muy reconocible. Y esta es su vuelta al ruedo, nunca mejor dicho, porque han vuelto con el segundo adelanto de su próximo disco, Cowboys de la A3. Sinceramente, solo con cómo suena Cowboys de la A3 podría darnos exactamente igual de qué hablara, porque solo el sonido te envuelve. Te atrapa, te da ganas de quedarte a vivir recorriendo de arriba a abajo la A3. Pero es que además suena a todo de lo que habla, suena a anhelo del pasado, a urgencia del presente y a hambre del futuro. Cuidado, parda, cuidado, cuidado. Se ha puesto filosófico. No, no, que suena a anhelo del pasado, a urgencia del presente y a hambre del futuro. Y Antonio García... Démonos la paz, hermano. ¡Aleluya! ¡Aleluya, amén! Antonio García es el vocalista de Arde Bogotá. Cowboys es una canción muy especial para nosotros porque fue como un punto de inflexión mientras componíamos el disco a la hora de encontrar un sonido, una temática, un mundo metafórico del que empezar a tirar y generar todo el ecosistema que compone el trabajo. Y es una canción como muy especial porque también sentimos que habla mucho de nosotros, ¿no? De lo que es la vida en la carretera, de lo que es la aventura de estar buscando algo continuamente que nunca sabes si encontrarás y el sentimiento de añoranza de muchas cosas y también la certeza de cierta libertad que, bueno, que te permite siempre volver atrás y disfrutar de aquello que piensas que has dejado atrás y que en realidad no está tan lejos. Lo que vivimos nadie nos lo va a quitar. Como chavales de un futuro roto, solíamos amar la intensidad. Oye, Antonio, habla como canta, ¿no? Sí. Claro que sí, 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 sí. Sí, 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 exactamente igual. Bueno, Cowboys de la A3 es precisamente la canción que da título a ese esperadísimo segundo disco de Arde Bogotá que sale ya dentro de nada el próximo 12 de mayo. Nunca sabré si fue mentira todo. Siempre voy a amar la intensidad. Vamos ahora con lo nuevo de Álvaro de Luna. Lo nuevo de Álvaro de Luna que es un canto precioso a volver a sentir esa ilusión. Esas mariposillas en el estómago y esas ganas de regalarle tiempo a alguien. Bueno, pues todas estas sensaciones son las que plasma Álvaro de Luna en Todo Contigo, que es casi tanto una canción como una carta de amor dedicada a su pareja actual. Yo quiero todo contigo. Pérdidas en una playa, hasta que el sol se vaya y la luna es al testigo. Tú no has llegado a las ganas, ya no me siento perdido. Salteamos por la ventana de lo que pase mañana, yo se lo reconecí. Una canción carta que suena salvaje. De hecho, la primera vez que la escuché como rompía ese estribillo, se lo podía imaginarme. ¿Sabes la típica escena de comedia romántica americana en la que ves a una pareja corriendo por una playa parísica? Acá súper felices los dos. Hay riéndose de cosas que seguramente no tienen ningún sentido y no lo tienen para quien les ve desde fuera. ¿Quién lo ve desde fuera? Lo veo un poco ridículo. Ya, sí, sí. Pero ellos son muy felices. Ahora sí que lo he entendido. Es que al principio te había entendido la típica escena de comida romántica. De comedia. Ah, comedia. Aquí pone comida, pero yo he dicho comida. Ya, ya, por eso, por eso. De comedia sí que me cuadra. De comedia, bueno. Pues a mí me encanta que la vida me dé la razón. Porque, según me contó Álvaro, este sonido tiene mucho del caribeño que me imaginaba yo. Todo contigo, pues, es una canción con toques andinos que, bueno, que compuse durante el viaje que hicimos en noviembre a Latinoamérica, durante esa maravillosa gira en la que presentábamos por primera vez Levantaremos al Sol en diferentes países de allí. Y, bueno, pues es una canción que tiene, yo creo, toda la esencia de Colombia, fusionada con el sonido que tiene el disco, ¿no? Porque, bueno, era un poco la meta dentro de esto. Álvaro de Luna estará el próximo jueves 30 de marzo en la Sala Apolo de Barcelona. Parda, qué exaltación del amor, ¿no? Qué enamorado todo el mundo y qué derroche. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito, sí, sí. Oye, y va un poco el amor también, ¿no? No, no, que sí, 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 que sí. Pero, hombre, aquí vamos a ser ecuánimes. Vamos a ver la otra cara, hombre. La otra cara porque Carlota Mad sigue inmersa en su manual de autoayuda, esta vez en su segundo volumen, en el segundo P, en el segundo EP, que profundiza en sonidos más modernos, más hacia el punk rock y el indie. Y es precisamente a una ruptura a lo que Carlota Mad canta en La peor de tus ex. Eso es un peligro andante, ¿eh? O sea, de la sex, la peor de tus ex. La peor de todos. O sea, ya advierte. Sí, sí, sí. Además, no es una canción de despecho, ¿eh? Ni de reproches, como lo que venimos escuchando últimamente. De hecho, es todo lo contrario. Es una canción completamente autocrítica, que es algo que suele costar mucho hacer y yo creo que es casi más importante que ver los errores ajenos. Nació de un sentimiento muy duro y de un descubrimiento que me costó mucho hacer y que pude hacer gracias a esta canción, que es el de asumir la parte de responsabilidad en una relación y asumir que quizá yo no había gestionado bien ciertas cosas en mis anteriores historiaciones o en alguna de ellas, en este caso. Y, bueno, pues como es una reflexión tan dura, quisiera darle un toque más divertido y desenfadado en la producción para quitarle un poco de hierro a esa emoción. Todo esto está muy bien, pero no sé, a vosotras, a mí no se me quita de la cabeza Juana, ¿eh? O sea, Juana ha salido del banco con 400 eurazos del... no lo digo, del cachero. No lo digo, pero ¿quién es Juana ahora? Juana, Juana es la protagonista de la historia. Ya, 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 pero... Es como de la familia. Hombre, por favor, que ha salido del banco con 400 eurazos, le ha llegado un SMS al móvil, ha frenado un coche delante de ella, ha salido a toda pastilla, por no decir leche, el coche dejando marca de ruedas en el asfalto y en el suelo solo está el teléfono de Juana. Pero fíjate lo que son las cosas, Roberto, que tú has dicho Juana, y estamos aquí tan inmersos en el amor y en el desamor y todo. ¿Sabes en quién me lo he pensado yo? No. En Juana la loca. No, no, no. Pero venga, va, que vamos a terminar con una forma de demostrar. Esto es otro tipo de amor, la de María de Juan. Dicen que se baila así, no te puedo resistir, niña bonita, niña. María de Juan que demuestra ese amor por la actriz, cantante y bailadora Paquita Rico al rendirle homenaje con este avilipinti. Esto lo están poniendo ya los autos de choque, ¿eh, Parda? Sí, sí, es bastante petardera, ¿eh? Bueno, bueno, claro. Hombre, esta parda... Tiene su recorrido, tiene su recorrido ahí también. Esta parda yo te la dedico especialmente a ti porque creo que a ti para tus rabes te va a venir muy bien. Por favor, mira esta parte. A ver, a ver, esta parte. A ver, esta parte. A ver, esta parte. Bueno, María de Juan acerca el holgorio coplero a la música más actual para convertirlo en una auténtica fiesta llena de contrastes entre los sonidos característicos de la copla y los sintetizadores, trompetas, ritmos urbanos y todo esto que te puede gustar a ti, ¿verdad? Todo esto lo hace María de Juan sin dejar de contar la historia del misterioso baile que cantaba Paquita en ese avilipinti. Está inspirada en la canción que cantaba Paquita Rico en la película María Morena. A mí me llamó muchísimo la atención esa manera en la que ella, tan faralais, tan dramática, pomposa y folclórica, cantaba una historia tan tétrica de un baile tan misterioso del que no hay información por ninguna parte. Tanto me llamó la atención que tuve que componer esta canción y llevar esos sonidos y esas historias de nuestras raíces a la actualidad más absoluta con samplers urbanos, samplers electrónicos y rabe coplera de la buena. Rabe coplera de la buena, toma ya. El segundo disco de María de Juan llevará por nombre Dramática y saldrá el 30 de marzo. Al final, Parda, nos hemos quedado sin tiempo en esta primera hora. Me lo apunto para la segunda para que nos saques de dudas. Estamos ahora que no vivimos en nosotros mismos con el suspense de si has dejado o no has dejado Colombia. ¿En qué apuntabas tú, Maneras? El virtuosismo ese con la flauta, ¿no? Sí, sí, la flauta es mi especialidad. No me vas a decir si has hecho algún avance o no. Venga, sí. Un avancillo sí que has hecho. Oye, Juana, ¿tú crees que se sube voluntariamente al vehículo? Como pregunta Alejandro. Que estoy con Juana, que no, no, no. Ya te veo ya. No, no, no. ¿Tienes algo que contarnos, Roberto? No, no, la historia de Juana. Yo creo que no. Que no, que no se sube voluntariamente a ese vehículo, que frena delante de ella y después sale. ¿Juana se choca? ¿Juana se choca con el...? No sé. O sea, con el coche es algo que no lo ha atropellado. O sea, como mira el móvil, puede ser que mirando el móvil te choques con algo. Ya, se choque con... No. Más que nada... No, pero está bien, está bien. Ojo, me llevo un número. Si se sube voluntariamente, ¿por qué se deja el móvil ahí tirado? Ya. Pero a lo mejor las prisas. Sí. Oye, quizá Juana estaba sacando dinero con una tarjeta que no era la suya. Pregunta M de Tancor en Twitter. A esto responderé ya mañana. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio. Cadena SER. Cadena SER. Cadena SER. Cadena SER. Cadena SER. Cadena SER. Cadena SER.